Rosa, vainilla, frambuesa ¿De qué estarás hecha tan natural? Malva, zafrano, violeta Será tu belleza No hay nada igualo Al dolor de la mañana Que se cuela en mi ventana Al perfume de las flores Que dejaste en mi cama Al amor de aquella noche Que escondimos las palabras Al dolor cuando te fuiste Para esa tierra lejana Si vos a la rumba ya no te dan ganas Lo que a ti te falta es vitamina en rama Para caballeros también para las damas Pura de la sierra vitamina en rama Y ae, ae, tus ojos y mis ojos Y ae, ae, tu boca con mi boca Y ae, ae, tu pecho entre mi pecho Y ae, ae, te hace un calor tremendo Al dolor de la mañana Que se cuela en mi ventana Al perfume de las flores Que dejaste en mi cama Al amor de aquella noche Que escondimos las palabras Al dolor cuando te fuiste Para esa tierra lejana Si vos a la rumba ya no te dan ganas Lo que a ti te falta es vitamina en rama Para caballeros también para las damas Pura de la sierra vitamina en rama Y ae, ae, tus ojos y mis ojos Y ae, ae, tu boca con mi boca Y ae, ae, tu pecho entre mi pecho Y ae, ae, ya es un calor tremendo Señora, caballero Si siente que ha perdido la pasión Y energía ya no queda Cuídese de lo que come Consuma vitamina en rama Pura de la sierra Porque no hay nada igual Que viva boyacá Que viva boyacá Que viva boyacá Seguí así que bebe yo Quieren los hombres una varita para encantar a las mujeres Pero ellas tienen una trampita que le quita sus poderes Gracias por ver el video